¡Imagínese encontrar su personalidad en un perfume! Hoy vamos a saber cuál es la de Café Tevea. Se trata de Coco & Co, la primera perfumería personalizada del Ecuador, creada por dos jóvenes marabas quienes apuestan a la producción nacional. Quisimos tener nuestro propio negocio, nuestra propia empresa, pero teniendo algo súper singular que llamara la atención. Simplificadamente Coco & Co proviene primero de la inspiración de Coco Chanel. Sacar un poco el estereotipo de que cada persona tiene que acoplarse a una fragancia que le impone una marca. Ellos fusionan varias esencias con el fin de lograr un perfume para cada cliente. Es por eso que Café Tevea no se podía quedar atrás y quisimos crear nuestro propio perfume. Nosotros trabajamos mucho con características, personalidad, entonces lo que tú me has dicho me va a ayudar bastante para lo que es la creación del perfume Café Tevea. Tengo una fragancia inspirada en las Islas Galápagos, permíteme, te voy a indicar. Esta fragancia de acá es muy fresca y equivale, como te decía, a frescura del mar. Me indicabas también esmeraldas, también me indicaste un poco. Yo sugiero darle un poco de coco. Como de swing de coco. Le falta el swing, exacto. Aquí es Silvia, te cuento que aquí es Silvia. Un toquecito extrovertido, tenemos nuestra fragancia inspirada en Maracuyá, muy autóctona de nuestro país. Hay uno para deportistas tal vez. Claro, sí, justamente les iba a indicar algo de naranja y toronja, puede ser. Eso es la carlita, vamos ahí. Algo súper cítrico, entonces vamos a combinar otro poquito de nuestra fragancia. Y bueno Alejandro, no se diga más, yo ya quiero percibir nuestro perfume de Café Tevea. ¿Qué necesitamos primero? Bueno, primero era la selección de nuestras fragancias, perfecto. Entonces el segundo paso era escoger nuestro envase, escogimos nuestro envase, entonces nosotros vamos a pesar en nuestra balanza electrónica, lo colocamos en cero y vamos a proceder a colocar las fragancias. Perfecto, vamos entonces. Hay para hombres y mujeres y los precios van desde los 16 dólares con 99 centavos. ¿Eso es todo? Eso es todo, ya tenemos nuestra fusión, ya casi terminada y solo listo para sellarlo al vacío. No, 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 Alejandro, pero nos estamos olvidando de los chicos. Oiga, se está olvidando de Cristian y Arturo. Bueno, entonces vamos, ¿qué te parece si vamos a darle a Cristian y Arturo té verde y un toquecito de frutos tropicales? Porque ellos son farristas, Alejo, entonces está perfecto. Está fusión de banana, fusión de piña. La fragancia Café Tevea está lista para utilizarse. Existen 67 fragancias hechas con extractos puros. Tenemos cítricos dulces, cítricos florales, tenemos maderosos cítricos, tenemos dulces cítricos, tenemos orientales. Una variedad de fragancias para que todos los gustos olfativos puedan encontrarlos aquí en la tienda. Chicos, al fin tenemos nuestro perfume Café Tevea. Al fin hemos diseñado una fragancia Café Tevea con todas las personalidades de las personas que están al frente del programa. Este mes de la madre el segundo perfume es gratis, así que aprovechelo. Para que vengan a crear su propia fragancia, a las madres que vengan también a crear también su propia fragancia. O para sus mamacitas, ¿no? O para sus mamacitas, por ahí también si tiene. Como las celebridades Café Tevea también tiene su perfume, así que vamos a ver qué tal está. Mmm, buenísimo. Ya lo puede comprar en Coco & Co.